Son los mismos chabones que hacen de cuenta que protegen a las minas los que entregan a las minas a la cana y son las mismas amigas de las minas, las compañeras de las minas, las que hacen las operaciones para tergiversar en un movimiento que sea afín a las intenciones de los imperios. Por eso se torció todo lo que yo escribí sobre feminismo. Era tomado de inmediatamente e inmediatamente torcido. Y inmediatamente se hacían 10.000 operaciones en mi contra ultra violentas, una más violenta que la otra. Que puedan hablar del crimen de Cuenca, que es lo que yo expresé en FM La Tribu. Todo lo que hacen en FM La Tribu. La tribu entera es como algunas otras radios. Todo, todas son cuestiones de diálogos míos y demás, son todas creaciones mías y las reparten en diferentes medios que son antinómicos entre sí. Está muy claro que tienen infiltrado todo, tienen todo atravesado. El único censurado soy yo, soy el único censurado. Pero lo ven como una victoria en vez de verlo como una pérdida. El nunca haber intentado tener un diálogo. Un diálogo te estoy diciendo, ¿eh? Un diálogo. Un diálogo. Ni más ni menos. Un simple diálogo. No creo que un diálogo pueda lastimar a nadie. Evidentemente, para muchas personas sí. Es muy difícil, ¿eh? Sentarse adelante de 50 minas, poner la jeta y contarles algo. Explicarles una cosa... No es ninguna boludez. No es ninguna boludez. Pero bueno, si no lo quieren escuchar, todo bien. Después vemos qué sucede en el futuro. Espero que estén bien.